Este es un cubo, y el microondas. Oye, ¿has visto al potosino que lo haces? ¿El potosino? No. ¿Cómo le dices tú? Creo que está ganado. ¿También le dices así? No, no. Es enfriado por agua con anticongelante, agua destilada. Tenemos una Ford F-150. Una LAB. Una cosa. Una mochila escolar. ¿Cómo se llama? Sí, es como un backpack. Un backpack escolar. Sí, porque ya no me gustaban los gabinetes grandes, entonces ya no quería eso. Y si te la traes en la espalda, ¿verdad? Sí. Si lo quieres probar. No, no estoy bien. De hecho, sí. ¿Cuánto pesa? ¿Como 10 kilos? ¿La puedes poner? A ver. De hecho, sí. A ver, backpack. Entonces, de hecho, esa era la idea de hacer algo más práctico. Sí. De que no fuera tan grande. ¿Ves el arnés? Es que no fuera tan grande. ¿Qué? Acá vemos una máquina. Enfriado por agua. Las tarjetas gráficas. Son GeForce. No seas malo. Este tiene una tarjeta gráfica con dos disipadores. También es enfriado por agua. Tiene cinco discos duros. Sí. ¡No! No, no, no. ¡Para ver. Sí. Este es un gabinete como de hueso. Un ring, una llanta. Una Alienware. Esta sí es una máquina. con NVIDIA GFORBES es el coordinador de aria eso dice aca entonces en la aldea de Kisari se me quedo la liga de AshronMod y esta fue la oportunidad y que specs trae? aparte de tus FAQs, tus calcomanías trae un Core 2 Duo a 7300 a 3.6 estamos bloqueados son 4GB de RAM normales esta generacion es como refrigeracion es aire de hecho la fuente esta directa osea entra y sale las partes de atras si tengo los servicios amplios 4GB 4GB entonces de aqui no, no de hecho trae una lana vean el tamaño de esos disipadores me pregunto si son naturales vean el tamaño de esos disipadores vean el tamaño de esos disipadores